Hola a todos, estamos en un vídeo del José Quimaya 2019 con la carrera de Paolo Obetini Estamos en este último vídeo de la temporada, ¿vale? Vamos con las clásicas por Italia, ¿vale? Todas HC, luego la Paris Tour Sub-23, última carrera Sub-23 de nuestra historia Tenía la esperanza, la pequeña esperanza de poder correr el Mundial Pero no podía ser porque era un Mundial ideal, o sea, un Mundial ideal para Paolo Obetini Íbamos muy bien preparados, pero bueno, es lo que hay No han querido seleccionarnos, hay mucho algo en Italia, eso sí, hay que decirlo Pero bueno, nos pueden haber llamado tranquilamente porque hemos hecho una enorme temporada Tenemos estas, yo me llevaba, y con esas estas me llevaba, o sea Porque siempre puedes dar la sorpresa, tontamente, pero bueno Bueno, estamos en esta carrera, ¿vale? Me ponen de objetivo, era trabajar, ya trabajado Así que ahora, todo lo que venga, surgirá eso La primera carrera, HC, de nuestra historia Y a partir de aquí vamos a empezar a sumar puntos Por, como si no hubiese un mañana, ¿eh? Creo que el nivel 13 me desbloquea Giro y vuelta Y recordemos que yo creo, para temporada, segunda temporada Si el Androni, el, si el Androni Pues que siempre me voy a equivocar, me he hecho La caída de Antunes, por cierto El Androni Quedamos 34 en el grupo Le invitan al Giro, yo voy a ir al Giro O sea, voy a ir al Giro por narices O sea, correr el Giro en la segunda temporada con Paolo Betín No vamos a, o sea, ni a ganar el Giro, ¿eh? O sea, no penséis que esto es como vino Pero, no, allí voy a cazar etapas Voy a ir a cazar unas cuantas etapas, todas las que se puedan Así de claro, os lo digo, así de claro Voy a intentar cazar etapas como se pueda Pero bueno, vamos a ver antes de, luego Ahí me revienta Maruzko Paolo está muy bien, ¿eh? Físicamente Paolo Betín está muy bien Estamos en pico deforme y se nota Porque estamos aguantando muy bien Estamos, fijaos como estamos Llevando arriba tranquilamente Sin, quedan dos pasos No vamos a, digo, no vamos a ganar Mi objetivo, si se puede, es un top 10 Que sería perfecto Un top 10 estaría genial Primera carrera HC y correr, hacer un top 10 Buah Mira, está intentando atacar a Groscheter, yo creo Pero bueno, quedamos 28 en el grupo Pues 28 en el grupo Aquí hay gente favorita Pues nada, viene un tal David Formolo Daliente Uns Patrick Conrad Michael Wood Maximilian Sadman Madre mía, Maximilian Sadman 82 en culinas Mira, ahí están los dos abandonos que he dicho Antunes y el otro que no sé quién es Pero bueno, vamos al lío, ¿eh? Vamos a ir al lío Quedan 27 ciclistas Y ahora aquí hay que aguantar Como sea Ahí está tirando Roan Deniz, ¿eh? Roan Deniz Ahí se pone a tirar ya para arriba Como un salvaje Vamos a poner el 90 Para que no Intentar aún aguantar un poco aquí adelante Vamos a ver si podemos, ¿eh? A ver si podemos Vamos, Pablo Roan Deniz tirando muy muy fuerte Pero ha reventado, ha reventado Ahora hay que intentar adelantar algún puesto Porque yo creo que está atacando El campeón danés Que es Dalai Bueno, iba a decir campeón danés Michael Woods Vamos a salir al ataque Vamos a salir A ver si podemos Mantenerse en este grupo Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta en el grupo que he metido Porque estamos entre los 10 primeros, ¿eh? Vamos a quedar entre los 10 primeros Eso seguro Porque ya veis que estamos Y en el grupo de atrás Nadie nos va a venir Así que bueno Vale, vale Bien, 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 bien Bien equipo Bien equipo Paolo, no me las dices ahora No me las dices ahora Que estamos muy bien colocados Necesito recuperar Barra roja No voy a gastar reservaciones Aunque podré Vale, me vamos a gastar aquí a lo loco Eh... Michael Woods Formolo Y esperamos un momento Que gire la cámara Ahí está Que gira la cámara Y el otro Vamos a coger a Daniel En Theuns Vale Pogacar Bettini Le vamos a dar al Gela A Bettini Michael Woods Que no tiene barra amarilla Y vamos a ir al lío, ¿eh? Vamos a ver Yo creo que podemos hacer un top 5 Incluso, ¿eh? Estamos... Quedamos 9 en cabeza Yo creo que incluso podemos hacer un top 5 Va a Daniel Tenemos que estar volviendo a atacar Valgren por la derecha Hay que aguantar, ¿eh? Que esto ya sabemos cómo es esta subida Ahí van... Aquí es que son superiores A mí O sea, aún son muy superiores Pero bueno Vamos a ir al lío Poco a poco Vamos a empezar la remontada Mira Los dos primeros que caen Vamos, Paolo Por la izquierda Vamos Que podemos hacer un top 5 Y sería épico en la primera carrera Eh... Hc Nuestra historia Quedar quintos No Vamos a ser sextos Yo creo Vamos a ser sextos De la carrera Porque Chicón está por delante Y por delante Hay tres ciclistas Más Jolín Que mal Vamos a ser sextos, ¿eh? Sextos en nuestra primera carrera Hc Que mal, ¿eh? O sea, a ver Estamos hablando que Conrack Chicón Y todos estos son unas bestias O sea Comparado con nosotros Así que bueno Hemos quedado sextos No me parece ni tan mal Pues bueno Nos vemos en la segunda clásica del vídeo Hasta ahora Bueno, pues ya estamos en esta segunda clásica del vídeo de hoy ¿Vale? En este gran premio Bruno Begeli Segunda carrera Hc de nuestra historia Nos ponen de objetivo Quedar en el top 10 ¿Vale? O sea Bastante factible veo el objetivo Somos 42 en el grupo Y encima es una carrera muy bonita Es una carrera muy bonita para nosotros Tengo a Toto que me lo han dado Aunque yo creo que ha perdido el pico de forma El chaval Porque ya no va bien Pero bueno A ver si me aguanta Toto esta subida Lo digo porque me tiene que dar el agua Por eso no lo digo Pero bueno Aquí gente pues Está el típico pues Nathan Haas Guerreiro Anthony Rourke Rudy Molar Bonifacio Bonifacio Ah, que este es Nicola Bonifacio Es el otro Bonifacio Nosotros nos tenemos al Al malo Bueno Vamos a bajar a Toto por un agua Se ha atacado a Brambilla Pero bueno Que ataquen ahora Nathan Haas Con todo lo que queda por delante Y aquí hay mucha gente aún Mira Se ha caído Mochetti Se ha caído Mochetti, eh Cuidado Espero que no se me quedara Toto Ahí está A Brambilla en solitario por delante Vamos a ver si me da el agua Toto Es que tiene todo el bloque Chaval Tiene todo el bloque aquí Y el Milchelton Todo el puñetero bloque ¿Sabes? A ver, Nathan Haas Vamos a observarle Otro es Hamilton Edmondson ¿Quién más hay de favorito aquí? Anthony Rue Ahí está En Guerreiro Ahí está Y me falta En Arrodi Molar Por ejemplo Bueno, que restate de Arrodi Molar También en Agüita Se las trae el final Bueno, vamos a poner el 85 con Paolo Para ver si soy capaz de entrar en cabeza en la subida Si somos capaces Si somos capaces Vamos a intentar, eh A ver si al menos partimos un poco el grupo Y vamos a ver si estamos con todos los Milchelton Fíjateis que hay 6 Milchelton aquí, macho 6 Milchelton Bueno, vamos a atacar Ahí atacamos Nos sigue Smith Que es el Sprinter encima Voy a seguir atacando Aposta Por lo que viene de Atalian Teuns Porque aquí no vamos a perder barras Ahí está Venga, Smith Ponte a tirar, anda, machote Vamos a seguir a Smith Que tenemos ahí 20 segunditos, eh Vamos a ver 20 segunditos con el grupo de Atalian Teuns Teuns, Nazanhas Bram Villa Y Enrico Barbi Ahí está Está atacando justo Que era justo lo que yo quería Que atacase Smith Por cierto, no tengo Mierda No tengo Observaciones No tengo observaciones Me cago en 10, no Ah, bueno Se acaba de parar Yo creo Si, se acaba de parar ya Si Y creo que está jodido Nazanhas, eh No, pues este Pensaba que estaba jodido Pero no, no No está jodido Para nada Sí, pues aquí Si queremos hacer un tocico Vamos a pintar ya Que todavía es imposible Porque van a estos Smith Pero bueno Ahí Ahí Paolo Paolo Dale a Anteuns Ah, Eduardo Es Eduardo Es Eduardo Es Eduardo Hemos quedado segundos Es Eduardo No es Dale Anteuns Es Eduardo Hemos quedado segundos De la carrera Podríamos haber conseguido La primera victoria En HC Increíble Paolo Bueno, vamos a ver La siguiente clásica Ay, qué mala suerte Incluso atacando aquí A lo loco Coña No vemos la siguiente clásica Qué bonita ha sido la carrera Bueno Ya estamos en esta copa parecina ¿Vale? Estamos en esta clásica durísima A ver qué tal Porque esto Se está poniendo a tirar la máquina Que fijaos, eh Fijaos Michael Adiós Gol Madre mía Macho Hay Munklar por aquí Atacan a Zanjas también Bueno Quedamos 36 en el pelotón Bueno Hemos aguantado la primera parte Hemos aguantado la primera subida Ahora falta la segunda Voy a recuperar un poquito Todo lo que ha sido la barra roja Venga El 90 aquí De esfuerzo Para que no me revientes Quedamos 21 ciclistas 21 ciclistas en este pelotón Y vamos a ver, eh Porque O sea, Munklar Parece que Paolo está aguantando Bastante bien Pero bueno Lo bueno de esto Es que está Vamos a poner el viento Ahí está Ponte un 80 Un 80 Paolo Un 80 Quedamos 21 ciclistas En su tramo Favorable Donde ellos podrán Van a gastar mucho Porque es viento de cara Yo Paolo va a recuperar Bastante fuerza Y esto es el final de después Esto es el final Venga, Pogacar Que también está recuperando fuerzas Nathan Hass Que es el gran favorito Para hoy Por cierto También está recuperando fuerzas Gessing está reventado Este es el Munklar También está La Luka Brambilla Por aquí Y bueno Vamos con Paolo En esta mini rampa Que va a venir ahora En esta mini rampa Ahí se pone a tirar de nuevo Para José González Somos 27 en el grupo Aquí han venido más gente Por detrás Ahí se vuelven a poner Bueno Este es el tramo Anterior final De la anterior De la anterior subida Ahí va Michael Bueno No es que vaya lleno Es que está atacando Mira Aquí se está atacando Brambilla Vamos a seguir El ataque de Brambilla Por si acaso A ver Que puede ser Un buen ataque Sobre todo Lo sigo Para que no Pues se parte Lo típico Que se puede partir El grupo Y no se va a partir Pero bueno Por si acaso Vamos a Apogacar ahora Y bueno Vamos a ver 18 kilómetros Para línea de meta Bueno 15 kilómetros Perdón Joder Está habiendo tantas curvas Ahora Que me ha hecho Que ahora es difícil Adelantar puesto Con tantísimas Curvas Que hay aquí Vale Bien Bien La oreja Paolo Está muy bien Colocado Está muy bien Colocado Lo bueno es que aquí Van a seguir tirando Como salvajes Ted Hyde Y también Michael Por delante Lo único que hay que ver Es como Plantean ellos La subida Al final Como se plantean Porque van a tirar Muy fuerte Eso ya lo digo yo Van a tirar muy fuerte Ahí viene Ahí está Vale Vamos a aguantar Porque aquí González Tampoco deben Quedar muchas fuerzas Mierda Mierda Mira que lo estaba Viendo Se me han escapado Los tres Se me han escapado Me cago en diez Vale Para los interés Yo Bueno Se me han escapado A los tres Bueno Vamos a ver Treinta segundos Han cogido El trío de cabeza 30 segundos Vamos a ver Si soy capaz De coger Allá Nunca Van Vila Pero bueno Aquí parece Que están parando Bueno Entre comillas Yo estoy Yendo a Van Vila Que me está Haciendo un trabajo Van Vila Para acercarnos Al grupo Increíble Mira 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 Lauron de plus Va lauron de plus Le seguimos el ataque Vamos Le damos el gel a Betini Y encima nos hemos ido Con él Con lauron de plus Ahí está Que tire Que tire lauron Que gaste fuerzas Lauron de plus Está volviendo a atacar Está volviendo a atacar Vamos A ver 2,5 kilómetros Giro a la derecha Habría una pregunta Una Alguien me dijo Que si le hago otra vez No me deja No Gastas en una esta Tontamente Vamos a ver Esto va a ser Un duelo Vamos a sprintar ya Con Paolo Vamos a sprintar con Paolo Vamos Paolo Que puede ser la primera chace De nuestra historia Ahí está La primera chace De nuestra historia Para Paolo Betini Esta copa varesina Uy le he vuelto a dar Al pause Macho Victoria De Paolo Betini Con Por delante Lauron de plus Hemos salido El ataque perfecto Y luego Lauron de plus Estas llegadas son así Esto lo que nos hace Nos ha pasado A Vinokurov Al pobre Pues este año Se la hacemos nosotros Victoria de Paolo Betini Nos vemos en el podio Para ver su victoria Bueno Vemos la victoria de Paolo Betini Y la verdad es que ha sido Una victoria muy buena Porque La carrera ha sido Durísima Durísima Pero bueno Vamos a ver Sobre todo lo que me interesa Es cuántos puntos Me vais a dar Ahí está Excepcional 33 puntitos Ah no me dais puntos Por esto Para tomar Bueno Pues nos vemos en el La Milan Turin Bueno pues ya estamos En esta Milan Turin Vale Vamos a ver Que tal Porque es una carrera De la máquina Aquí sí que se va a poner Loquísima Se va a poner loquísima Así que vamos a ver Fabio Felline Consi Y a Luca Brambilla Pues nada Viva la fiesta Ahí está más nada Ya me han llegado A donde más nada Que va a ser Próximo compañero De Paolo Betini Bueno aquí Muy bien subiendo Paolo Betini Puestos Muy bien subiendo puestos Ahora comentaremos Quien viene de favorito Como esta Bauke Mollema O sea Y Miguel Ángel López Aquí está Miguel Ángel López Que aquí Y este será John ¿No? Y John y Zaguerra O sea Viene una gente Brutal Y el patrocinador Se ha fumado Lo que se ha fumado Me ha puesto un top 5 Y yo digo Pero estás top 2 O sea Es imposible Que haya top 5 En esta carrera Con todos estos bichos O sea Pero bueno O sea Vamos a ver O sea Puedo aguantar Vale Si no me hacen muchos tapones Puedo hacer Este es Marc Soler Que por cierto ¿Qué tal estás? Ah no lo puedo ver aún Bueno Ahí está Bien Paolo Bien Paolo Bien Paolo Está Me está perdiendo puestos Pero porque Está también Vincenzo Vincenzo Nivali Chaval En esta carrera Para que veáis el nivel Que hay en esta carrera Hemos aguantado 27 En el grupo No sé ni como ha aguantado Paolo Betini Pero ha aguantado Y me viene genial Porque Va a poder recuperar Toda la barra Está Román Bardic También es Bueno Y me dice hacer un top 5 Pero este tío Que se ha fumado O sea Vamos a hacer una cosa Para ver las cosas De la gente Mira ese pueblo Si estás Anibali no ¿Por qué no le puedo Ver los estás Anibali? Ah A ver si se lo puedo ver También viene Inlur Zakarin O sea Madre de mi vida Y vamos a ver ¿Quién era el otro? Bauke Mulema Román Bardez A ver Bardez También le puedo Ver los estás O sea Pues nada Vamos para adelante A ver si soy capaz De subir puestos Voy a ver Voy a ver si podemos Recuperar toda la barra Es dificilísimo Pero Cuanto más barra Recuperemos mejor Lo que pasa es que Aquí sí que ya os digo Que hay que poner el punto De empezar lo más adelante posible Que yo me conozco Esta llegada ya De tanto correrla Con Binogurov Y aquí hay que entrar Lo más adelante posible Porque aquí La máquina se va a poner Loquísima Pero loquísima Loquísima Ya vais a ver ahora Con si Niklas Ege Está en este equipo Coño claro Ahora no puedo mirarle Me cago en 10 Yo tengo que subir con el punto Porque ellos van a reventar O sea Vamos a ver los estás Por ejemplo Bauke Mulema Que por ejemplo Le estoy haciendo un pequeño tapón Pero vais a ver O sea Vais a ver Lo que es Tener Montaña Tener Un 75 en montaña Aquí te da la vida Fíjate Fíjate Como están pasando todos Y ahora se van a poner A tirar de verdad Para arriba O sea Si llego en un top 10 Estoy encantado la vida De llegar en un top 10 Con estos O sea En un top 10 Con estos bichos O sea En la segunda temporada Lo podría intentar Luchar esta carrera Pero en esta temporada Es imposible No fastidies Vamos a ver Dos kilómetros La edad al gel Ya a Betini Hemos llegado Estamos adelantando puestos Pero fíjate La gente se está escapando Por delante Y voy a aguantar un poco Vamos a ir por la derecha Porque hay más hueco Vamos a un kilómetro Venga Vamos a poner el 95 Ya con Paolo Vamos a intentar A remontar y hacer un top 10 De la carrera Estoy viendo a Roan Deniz Por adelante Vamos a ir por elante también Vamos Paolo Hay que aguantar un poquito Vamos Paolo Sprint allá Yo creo que vamos a quedar En el top 10 Vamos a hacer un top 10 De carrera No está mal No me parece ni tan mal A ver que da en el top 10 O sea Va a ganar esto Si gira la cámara Va a ganar esto Bauke Moglema Por delante Tal de Pogacar Miguel Ángel López Este es Gianluca Baranvila Y fijaos Vamos a ser Octavos Octavos No, novenos Novenos Octavos Octavos de la carrera Increíble Me parece una locura Hemos quedado por delante Vincenzo Nibali Que viene aquí Y Román Bardez Que viene aquí Madre mía chaval Bueno Hemos sido octavos Nos vemos en la Penúltima clásica De esta primera temporada Bueno Ya estamos en esta Penúltima clásica Del vídeo de hoy Vale En esta Copa del Piemonte Última clásica Por Italia de la temporada Y vamos a ver Vamos a ver Porque está aquí Esto Muy grande Esto va a ser Grandioso Vamos a poner Este tío Al 90 A ver si es capaz De subirme Puestos Y vamos con Paolo Vale Aquí está tirando Está tirando Davide Formol No está tirando Cualquiera Bueno Lo que sí Os voy a enseñar Vale Aparte que me ponen De objetivo Caer en el top 10 Vale Viene Dar el Impi Que le vamos a ver Los stats Que tiene el chaval Ahí está Está reventando La barra roja Toto Paolo Betini Pero bien Pero muy bien Paolo Muy bien Paolo Vamos a poner un 90 Para que sube un poquito más Mira Dar el Impi Ha reventado La barra roja Ahí está Bien Paolo Muy bien Paolo Betini Aguantando Aquí en el grupo Vamos a subir así A ver si Zana Me quiere subir A ver si consigo Que me suba Un poquitín Paolo Para adelante Lo veo Un poco complicado A ver si le ponemos Poniendo un 80 Vale Me va a subir Vale Vamos a ver Quienes son más favoritos Por aquí Hemos dicho Ese Nathan Haas Que es otro Que es otro De los que Estamos ganando Un duelo Cojonudo con él Mulberger Y Fabio Feline A Feline Yo no le veo Veamos a Pogacar Por los stats Que tiene Que a Feline Aunque Pogacar Le acabo de ver La barra Y está destrozado Está destrozado Pogacar Ya veis Este es Ah no Este es Toto Este es Nathan Haas Este es Pablo Betini Vale Paolo Vamos a ver Seguirte un poquito De puestos A ver si podemos Este Aquí está otro Que es Dar el Impi Que también está Bastante cascado De barra roja De barra amarilla Perdón Y bueno Vamos a empezar Porque ya digo Que aquí Hay que gastar fuerzas Toto Vamos a gastarte Ellos se van a poner A tirar muy fuerte Y ya me lo sé yo Esto ya lo sabemos Todos Lo que van a hacer Yo voy a ponerme Con Paolo Que tiene para arriba Un poquito El que vaya a su ritmo Por detrás Va a empezar A ver Ataques Y Y a tirar muy fuerte Así que bueno Ahí está Michael Goal Está Turek Que yo creo que está atacando Tiene que parar Tiene que reventar Algún día David de Formolo Bueno, bueno, bueno El tirazo El tiro Ahora, ahora Ahora acaba de reventar David de Formolo Sí Y está atacando Edu Anteuns Está atacando Edu Anteuns Con Ben Hermans Y hay que seguir No pares No pares Paolo No pares Que aquí la gente Está muy cascada Mira a Nathan Haas Mira a Nathan Haas Como está de destrozado Me creo que no sé Pero una zanjas Está muy jodido Una zanjas Está muy muy jodido Voy a intentar Ay, ahora Así que sí Vamos Acabo Acabo de pillarles A todos Acabo de cazar A todos Fíjate 20 segundos Paolo Bettini 20 segundos Medio minuto Casi Medio minuto Bueno, esto ya está hecho Esto ya está hecho 30 segundos Aquí ya nadie Caza a Paolo Bettini O sea Nadie que va a cazar A Paolo Bettini Han reventado todo Se va a ir En su primera temporada Con 25 victorias A falta de La Paris Tours Sub-23 Segunda HC Que vamos a ganar Increíble Paolo Bettini Increíble Lo de Paolo 24 segundos Por detrás Acá de Ricardo Zoll Vienen tirando Como unos salvajes Pero aquí tienen Un pequeñito problema Ellos Se llama Que Paolo Bettini Va a recuperar Toda la barra Y que Paolo Bettini Tiene sprint No mucho Pero tiene algo De sprint Ahí está 20 segundos Voy a mirar Para atrás Porque en cuanto Vea que estén Sprintando Vamos a sprintar Nosotros Ahí está Ya no cazar Ya no nos cazan Vamos a sprintar ya Ahí sprinta Paolo Bettini Campeón nacional En ruta En la primera temporada Y ganador De esta Copa del Piemonte Como el Gran Premio Bruno No La Copa Baresina También No Esperate que nos hemos llevado Dos o tres Bueno no sé Nos hemos llevado Otra Copa del Piemonte Copa Baresina Y no sé si el Gran Premio Bruno Vagel Y también Bueno bueno Otra victoria Paolo Bettini Nos vemos en el podio Para hacer ver su victoria Bueno Vemos una nueva victoria Paolo Bettini Por donde En ante uns Nathan Gals Barbín Mulberger Feline Conrad Devin Ben Hermas Y Turguis Y el por equipo Pues nada Vamos a ver Cuántos puntitos nos han dado Porque nos ponían Dos diez de objetivo Y ya digo que Estamos consiguiendo Muchísimos puntos Tantos que estamos A puntito de subir de nivel A veinticinco puntos De subir de nivel Pues nada Ahí está Veinticinco Vigésimo quinta victoria De la temporada Nos vemos en la última Carrera de la temporada La Paris Tours Sub-23 Bueno pues ya estamos En esta última clásica Y carrera de la temporada Vale La Paris Tours Sub-23 Un día de De perros Un día de perros Treinta y nueve kilómetros De viento lateral Viento a favor Una auténtica locura Están Me han dado todo el equipo Y yo agradezco Que me han dado todo el equipo La verdad Porque puede ser esto Épico Esto es lo que no quiero yo Porque aquí se está parando Aquí la máquina No Se está parando aquí la máquina Y yo no quiero esto Vamos a empezar a marcar A ritmo Maruzco Vasatira por aquí Bettini por aquí Lo Domin Sicarella Goffi Y Pughi Y vamos a marcar A ritmo Que aquí yo quiero Yo la quiero liar En mi Última temporada En Sub-23 Hay gente que está atacando O se pone a tirar No sé si se pone a tirar Pero bueno Yo quiero tirar También A ver si me llega Todo el equipo Ahí llega Goffi Que es el segundo Que tiene que estar En lista A ver si llega Que hay una subidita Ahí preciosa Hay una subidita Ahí a Qué sé yo A siete kilómetros De la viña de meta Y puede ser Brutal la subidita Y puede ser brutal Bueno Vamos a ver Aquí Robinson Pero bueno Vamos por cierto Vamos a gastar Los cuatro que tengo Que son en Este tío Solo le puedo ver La barra En teoría Alguien me dijo Que Si yo le cogía Y le daba Una vez más Y una tercera vez Me iba a dejar Pero eso Eso no es cierto No es verdad Eso Porque te sigue igual Bueno Vamos a darle el gel Le he dado Le he dado Lo que no era tú Bueno Vamos a poner el 90 Vamos a ir poniendo Aquí a Goffi Tengo sobre todo Saber dónde es la subida Porque Puy Tírate para allá Tírate para allá Tírate para allá Venga 95 con Goffi A ver si somos capaces No me estaremos llegando A la subida Uf Estamos llegando a la subida Estamos llegando a la subida Y no me gusta Que estar Uf Que mal Estamos colocados Con Paolo Betini Vamos Goffi Maruzko Zana Betini Vale Perfecto Perfecto Están atacando Pero bueno Que ataquen Todo lo que quieran Quedan 10 km a línea de meta A mi me viene bien Que ataquen Ahí está Goffi Tirando más Fuerte Ahora empezamos A hacer otro tramo De subida Estas son las dos subidas Que hay Esta es la subida larga Ahí está Aquí va a reventar Y Para adelante Zicarella Justo va a llegar Hasta arriba Eso me viene genial Y le voy a aguantar Un poquito El 95 Para que me Domi Me aguante Me recupera Algo de barra Roja Porque si no Lo voy a tener Mirad Nos hemos ido 16 ciclistas Nos hemos ido 16 ciclistas En esta Vamos Ahora si que vamos a empezar A meter cuneta Que ahí está la línea de meta Al fondo está la línea de meta Últimos 5 km Para finalizar esta temporada De Paolo Que tiene Primera temporada Increíble Vamos ahí Seguimos metiendo cuneta Hay que meter cuneta Hay que meter cuneta Que sufra gente Que sufra Esprintamos ya Vamos Esprintazana Por ahí Creo que estoy Esprintando demasiado lejos Vamos Paolo Creo que esprinta Demasiado lejos Porque me queda Sin barras al final Y victoria De quien si no De uno De los próximos Mejores campeones Del mundo Victoria De Paolo Betini Al sprint Buah Chaval Que victoria La última De la temporada 26 de la primera temporada Vamos Victoria De Paolo Betini Nos vemos En el podio Bueno Vemos una nueva victoria De Paolo Betini Nah 26 victorias En la temporada Pues nada Está mal Tomás Picos Ha llegado al segundo Pestil Larsen Treble Muntuban Tibel Decker Heinsen Izan Ha llegado al décimo Y por aquí Pues no sé si hemos ganado Pues sí hemos ganado Así que bueno Vamos a los resultados A ver cuántos puntos me han dado Antes me han dado Que ganase la carrera No me habréis dado 25 o 15 puntos Nos hemos ganado 10 puntos De subir de nivel Comento Vamos a subir A nivel 12 Vale Al final de mes Voy a subir A nivel 12 No lo voy a mostrar Vale Pero Lo que no sé Si sería Subida de nivel O Solo subida O subida Solo de estas O sea De habilidad O también subida de estas Lo digo Porque si no En el capítulo Siguiente Veremos la subida de nivel Bueno Pues ahora Con 26 victorias Vamos a ver un poquito Si los Los resultados Vale Las clasificaciones Veis al Androni Que está a 22 O sea Nos vamos a Y estamos Casi hemos estado A puntito De subir al Al World Tour Luego En individual Aquí nada Hemos sido Mejor En Super Prestige 1552 puntos No En el continental Perdón En Super Prestige Estamos en el 40 Y por victorias Hemos conseguido 26 Hemos sido El mejor Y luego Por equipos Pues hemos Metido Séptimo Al Sangrameni En Super Prestige Le hemos puesto El 30 Y por victorias Hemos conseguido 20 Han conseguido Dos victorias Una es Maruzko ¿No? Y Bonifacio Y otra es Toto Uslo Pues ya está Pues nada Pues ya está Pues lo dicho Os voy a dejar Con el gráfico De las Como siempre Hacía con Minogurov Y nos vemos Espero que os Ahorita Y nos vemos En el siguiente episodio Os dejo con el gráfico Bueno Pues ya estamos por aquí Con los resultados ¿Vale? Ahí vemos Los increíbles resultados De Pajalo Betín En esta primera temporada Con el Sangrameni Hemos sido campeones Nacionales en ruta En el de Crone Fuimos en el puesto 74 Luego ganamos La Copa Valesina Y Copa de Piemonte Carreras Y todas estas Son carreras Hc de momento Segundo Gran Premio Bruna De Galli Sexto La Copa Emilia Y octavo En la Miran Turín Son los 5 carreras Que acabamos de correr Que son todas Hc ¿Vale? Luego quedamos Vigésimo Primero el giro A Adriática Iónica Más dos etapas Dos puntos Vigésimo Tercero En Sicilia Tur Más dos etapas Más dos puntos Vigésimo Quinto Era Era el Santur Más la montaña Nuestra primera vuelta ¿Vale? Nuestra primera carrera De verdad Después de la Cine Cup Luego quedamos Tercero En el Gran Premio Agustini Cuarto En la Copa de Apenino Quinto En el Trofeo Sabatini En el Pantalone En el Esquive GP Sexto En la Gran Premio Mateotti Luego en vueltas Así hemos quedado Primero en la ruta De Eurolien Más dos etapas Puntos y jóvenes Segundo en la Torre Bedras Tour Más una etapa Puntos y jóvenes Segundo en la Vuelta a Portugal Del futuro Más una etapa Y seguramente La montaña En esa carrera creo En el Cuarto En el Tour Del Feliz de Saboya Más una etapa Un décimo en el Tour De Xochim Más dos puntos Vejésimo primero En el Entrellato Tour Más una etapa Más dos puntos Y luego hemos quedado Hecho Ganamos el Gran Premio De Crank Fuimos tercero En el circuito Laguna Creo que fuimos segundo En el Trofeo Edil ¿Vale? Que es que no me entraba Y luego Lo gran importante De esta temporada Ganamos la Lieja Sub-23 París-Rubé Sub-23 Bueno la París-Rubé Sub-23 también Y luego el Giro Sub-23 Lo ganamos Más seis etapas Y todos los mayores ¿Vale? Y fuimos tercero En la Ronda La Isoar Más una etapa Así que bueno Hemos sido el mejor En Continental Hemos quedado primero En Continental El 40 El Super Prestige Hemos conseguido 26 victorias Bueno y luego En las demás Así un poquito Para que veáis un poquito El Tour de Francia Lo ha ganado Miguel Ángel López El Giro Bauke Mollema La Vuelta a España David Godot Cosas muy lógicas Todo Lo único lógico Es lo de Miguel Ángel López Luego San Remo Ha ganado Gaviria Blanderen La Blanderen La ganó De más Me parece Cuando lo he visto Me parece ilógico Pero bueno Sagan ha ganado Sagan ha ganado Rubé Lieja ha ganado Pogacar Y Lombardía La gana Primo Rollins Así que bueno Se acaba esta primera temporada Increíble La segunda temporada Nos veremos Con el Androni Que veremos A ver que tal Porque creo que vamos a poder Correr bastantes carreras World Tour Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego